Bienvenidos un día más a Maralred y hoy tenemos EgoFest, Skone contra Papo. Dirás, Marat, ya lo has hecho, tranquilos, que es el volumen 2, la segunda parte del día siguiente al que vimos la batalla anterior. Me acabo de despertar, así que espero haberme explicado correctamente. Muy bien, el canal es de PapoMC, como siempre os dejo el link del canal y del vídeo en la descripción y ya lo sabéis. Si lo habéis visto, verla conmigo, si no, juntos de la mano, por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. Volumen a tope, vale, el volumen está, se oye, vale, está ahí. Ah, antes que nada, el rututú, me han dicho por ahí, por si no entendemos la rima, es un cantante de cumbia, es o fue alguien muy, muy gordo, ¿vale? Así que, que siga la fiesta. ¡Oh, Dios mío! Esto va a funcionar de esta manera. El primer round va a ser un minuto, un minuto. Y yo les voy a leer tres palabras. Ellos dos tienen que improvisar con esas tres palabras. ¿Se entendió? Se entendió. ¿Se entendió? Se entendió, MKC. Mardel Plata está ready o no está ready. Mardel Plata está ready. Siempre. Dale, mágica. Una manita arriba, todo, una manita arriba. ¿Vamos a querernos o qué? ¿Cómo va? Humildad, humildad. Papo, la palabra es humildad. La humildad. Dale, guato. Humildad, humildad, yo, yo. Me dicen humildad y esa palabra me da pena. Porque tienes menos humildad que la baja que no vuela. Pasa arriba y te derriba, nena. Vine a volarte la cara como una torre gemela. Te quema, drena. No tengo problema, nena. Cuando papón rima con tiempo, sabes que siempre te quema. Tienes estilo y pones tildes. Yo soy hardcore y agrandado. Vos sos un falso humilde. Paciencia. Es la posta que me dijiste. Paciencia. Ah, pensé que es un rap, que era un chiste. Tengo paciencia y en qué te convertiste. Teñido y agrandado, con la fama vos te fuiste. Sos la mierda del hip hop. Improviso y me deslico mientras piso Nueva York. Tengo el estilo, me voy a Colombia. Nunca fui humilde, agrandado y con euforia. Yo tengo las pelotas. Más grande que Patricio, rey redondo de ricota. Pongo los copos en mi porongo que te explota. En este diptongo, el otro fue tongo, idiota. Lo entendiste en Perú, con Arcano y el otro puto, todos los de tu crew. Ese Arcano, igual que el Skone, con su pandilla de marica que besa a los maricones. Madre mía, papito. Muy buen minuto. Ruido, ruido. A ver, huele. ¿Tenía mucho que ver con la palabra eso? Vamos un puñito arriba. Dale, Skone. Ya está bien, hombre. A ver, ¿cómo quiero ser prender Skone? Si se mantiene el nivel con la exhibición pesada o no. Déjame el primer compás para que baile con la gente, ¿vale? Y me la suelta. Eh, 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 eh. ¿Vailemos con el Skone? ¿Cómo? 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 ¿Cuál es, Marquito? Cuéntame. Gente. ¿Eh? Gente. Gente. Ah, es gente. Es verdad que lo voy a destrozar. La palabra gente y es genial. Porque tú tienes más peso en la barriga que en la población mundial. Sigue, sigo. ¿Eh? No lo entendió, primo. No pasa nada. Yo le pego fuerte. Hay gente normal y luego hay gorditos indecentes. ¿Cómo sigo? ¿Inepto? Es verdad. Yo tengo talento. Yo te voy a destrozar. Poniendo la palabra inepto. Estadueste, chavales. Tener mucha maldad. ¿Cómo va lo que funciona? Manigo. Si pillo el micro, me amortigua. Pillo, ¿sabes? Tengo estilo. Dilo. Esto es prepotencia. Poner de doble tempo y que quede su campeón en evidencia. ¿Principiante? 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 Es verdad, chico. Yo no soy un principiante sobre el mico. Yo soy un principiante y él un pijo maricón principito. ¿Cómo va lo que hallo aquí? Yo rapeo de puta madre, te voy a partir. Estoy en límite. Estoy hasta la polla de los que se la dan de underground. Pero viven como un príncipe. Anda y que te follen. Vengo rapeando que yo soy de los mejores. Habla del verso de Arcano Prín. Y tú celoso en tu casa diciendo bésame a mí. Lo suponía. Bueno, es que a ver, con conceptos es más difícil lanzar cosillas. Ha estado bien, ha lanzado una que otra. Pero espero un 4x4 muy potente. A ver, a ver. Que sea libre es lo bonito. Ay, perro ladrando por ahí. Vale, dale, dale. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Quieres pieza? No, hace lucita al revés, capo. Así que ahora, por consecuencia, le toca a Paco. Escúchalo, men. Vos sos un fake. Yo agarro este micro y vos le ponés replay. A mí me dice el diablo. También el trincipel. Yo no soy un príncipe. Yo vivo como un rey. Claro que vive un rey. Ya lo sabes. A costa de estafar a los chavales. Los aves colosos. Sácan los cuernos. Como diciendo, soy gordo, cornudo y orgulloso. ¡Oh, f***! ¡Qué sabroso! ¡Oh, es verdad! Si pilló el micrófono, yo te voy a destrozar. Y esto se nota. Lo único sabroso que probé fue Perú con tu derrota. La derrota, qué loquito. Hoy me destroqué sin pito. Te lo comiste, todo loquito. Si mi choto lo cagaste entero o en pedacito. Esa la dijiste ayer. Pero bueno, hijo de p***, a mí la tienes nivel. Hoy te mando a la tumba. R. Tutu. Te iba mucho mejor cantando cumbia. ¡Qué grosa! Seguro no improvisó el idiota. La verdad que tienes fobia. Y esa rima te la dijo la p*** de tu novia. ¡Oh, f***! Pero si quieres yo sigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tres! ¡Uuuh! ¡Si quieres sigo ya lo sabes! Nene, pillo el micrófono y tengo nivel. ¡Humila, bueno, no es la primera que lo hace bien! ¡Puto, te hiciste famoso insultando a una mujer! ¡HOOOOOOOLLY F*** IT! Yo lo vivo y lo hago por placer. ¡Tienes razón, marones! ¡Insultando a una mujer! ¡A la mujer de Exxonet! ¡No es la mujer de Exxonet! ¡Se descuartiza! ¡Levanta las manos, tío! ¡Me da risa! ¡En tu propia palabra te descuartiza! ¡Bien lejos que llegaste por cómo me chupaste la p***! ¡Joder, que 4x4 tan salvaje! ¡La concha de mi estampa! ¡Dale, dale, dale! ¡Uf! Hostia, este 4x4 ha sido mejor que el de la otra vez Y Papo Ha subido el nivel bastante Madre de Dios Ya está No puede ser Ah, queda todavía No jodas MKS Siempre, dame 7 Dame 7 MKS Aquí, aquí dame 7 Siempre Hostia, me estoy a dudar Esto es rudo, no Yo, folipato No venga, no llores, no llores Voy yo, voy yo, no llores No, no, va, va, va Es verdad, no llores, bro Ya lo sabes, sos maricona No rapeas como yo y lo sabes Te jodas, te gano con tu gente También en tu zona Hacerle una entrevista, a ver qué excusa pone ahora A ver Qué cagada Veo a tu groupie, muy enamorada Europa y Argentina no se parecen a nada Ellos rompen boca a besos y nosotros a trompada No, no, no Vale, vale, vale Ey, ey Yo, 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 yo Nada, nada Vamos, vamos Ey, ey Yo, ey Yo también a trompada Está bien, chaval Que hable de la mano el malo Que no sabe nada verbal Pero te explico cómo lo hago Maniga, tú lo haces a trompada Pero no rapeas como yo en tu vida Ay, una rima de mierda loquita Dice que me da una trompada este mariquita Si la única vez que pegaste algo dinamita Fue el consulador de tu hermana y con la gotita Eso ha sido una puta mierda Siempre hablando de sexo se recuerda Yo soy elegante Y le gusta hablar de trompada Porque está enganchado a mi trompa de elefante Trompa de elefante Si vos me dijiste que era insignificante ¿Cómo está el maní? Un mini-me gigante Encima Skinny B Bricha insignificante Tampoco la he entendido Pero bueno, tío Deja de hablar con ella, amigo Yo puedo hablar con tu novia Mira, me dice No, papo no rinde en el sexo Cuando se pone arriba Pero qué porquería Hablá de mi novia Si ella no es la tuya La conociste hace dos días A las que me cojo Mientras fumo María No le digo novia Le digo groupie, María Oh, deja que fluya Esta vez es mamma mía Es como me la mama la tuya ¡Hole, fuck it! Ya que me quita Levantarme las manos El gozo se va a chuparla Eh, pero quemo la mancoña Esta vez No voy a hablar de tu doña Sí, de tu mamá Que está en medio de otoño Y no es la mama mía Me la mama vestida de momia Vestida de momia Es verdad, bro Yo te la respondo Porque hago improvisación Mi mamá vestida de momia Está bien, bro Porque le da menos usos A tu pito Que el de tu tal cambo ¡Uf! Madre mía Que cuatro por cuatro Dios Qué dos corrientes Cuatro han lanzado Los cabrones Impresionante Impresionante ¡Rescapado, cabrón! ¡Esta es energía! ¡No! Por favor, por favor, gente Por favor, por favor Por favor, por favor ¡Ya terminó la vaina! Familia, ya antes que nos vayamos Eh, como decía Llevaba mucho tiempo Queriendo venir aquí Y todo esto ha sido posible Gracias a mi amigo Papo Que además de competir Y de hacer millones de cosas Ha partido la cabeza En que estos dos días Salga de puta madre Así que La última en el high que tengáis Es para él Por favor Un aplauso para Papo Muchas gracias Fuerte ruido Fuerte ruido Fuerte ruido para los dos Se acabó la concha ¡No! ¡Se acabó! ¡Oh, Dios mío! De mi vida Ha sido dos 4x4 impresionantes O sea El minuto de cada uno Ha estado bien Pero los 4x4 Me han dejado sin palabras Ha estado bastante bien Hay que decir Que la otra vez En la exhibición Dije que ¡Ay, que me hago! Que Skone estuvo por encima de Papo Ahora ¡Puf! ¡Puf! Papo ha subido bastante el nivel Aún así he visto un poquín Por encima de Skone Pero ¡Jo! Increíble la batalla Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo ¿No? ¡Puf! ¡Puf!